¡Muy bien! ¡Hola a todos y amigos de un nuevo video para el canal! ¡Soy de vuelta en Forna! Y estamos otra vez aquí en la temporada 4 del capítulo 5 Lo que va a tocar ahora va a ser continuar con el pase de batalla Y esta vez va a ser el turno de los cosméticos relacionados con un misterio Primero tenemos aquí este papel, este camuflaje que se llama Maestro Ilusionista Que lo tenemos aquí, ahí lo pueden observar un poco Tenemos aquí su estela y rápidamente Tenemos obviamente al mismísimo misterio como tal Aquí lo tendríamos, un super villano ingenioso con ilusiones de grandeza Aquí lo estaría Y pues también tendríamos su pico, que es esta de aquí, hojas de ilusionista Que lo tenemos con el estilo de sobrenatural Porque no sé dónde está el estilo normal de ese pico Así que lo que vamos a estar haciendo va a ser jugar un poco con la skin de misterio Y sus cosméticos, así que ahí vamos Bueno, bueno, aquí estamos rápidamente en el prelobio Donde podemos observar la animación de los picos, que sería la siguiente Ahí estaría, ¿no? La animación que tiene Es parecida a la animación que tiene las garras de Wolverine y varios picos, sinceramente Ahí tiene unos efectos ahí al impacto Pero sí, vamos a la partida Así que vamos a estar cayendo por aquí en Doomstack Y nos dirigimos hacia la zona, ¿no? Que pues aquí sería el misterio de NPC Que puede ser interesante darnos su escopeta mítica, ¿no? Vamos a caer justo por aquí A ver si encontramos rápidamente algo Como este cofre de los Avengers Que convenientemente estaba aquí Aquí tenemos unos splashes Vamos a cuidarnos ya la vida A ver, aquí tenemos esto Ahí hay gente No, no, no No te escapas Sé que estás aquí Te veo ¿Tiene algo? Si no ¡Es Billy! Ya está A ver, ¿qué hay por aquí? Dame esto Sí, dame esto Vamos así por ahora Yo creo que sería bien Yo no se les cuide que apretan a América Se me había olvidado que lo había recogido A ver, ahora desde luego que hay más gente por aquí Pero es que no sé dónde están Así que podemos saludar al misterio Uy, está aquí atrás A ver, misterio Divírete Sus cosas Y ahora Dame tu escopeta Y tú Este NPC del misterio Fuera Un humano Otro Billy Abajo 31 Se come ahí Y está eliminado ¿Tiene algo? No sé si es un NPC Si es un NPC Pensé que algo está pasando por aquí delante ¿No? Hay dos disparos Ya Esto le quité el escuro sobrecargado Pero literalmente los NPC sí que lo están re fastidiando Está aquí dentro ¿No? Sí Está dentro No puede entrar por la ventana Está justo cerrada Pero puede hacer una citrada ¿No? Está fastidiándola a mí Está abajo abajo creo ¿No? Uy, tiene caicoso de Iron Man Uy, este rifle de ariete mítico Mítico, querido legendario aquí Y estos microsufusiles también legendarios aquí No sé Interesante yo que creo Uy, hay uno allá arriba con los cosos de Iron Man Interesante No sé qué hizo el tibet No sé dónde se metió Pero él tiene Vamos a salir Ah, no estamos de Iron Man Al final fue el de War Machine ¿O qué? Uy Ahí me puse un poquito manco No voy a mentir Pero nos eliminamos Y pues a curarnos con esto será ¿No? Porque no hay por aquí ningún oscuro o algo de eso Parece Así que Vamos a regresar un poco En la gaseosa Bueno, bueno Tenemos un pie por ahí atrás Parece que me ha reignorado Ah, pero Hay uno abajo ¿Para qué? Aquí abajo hay alguien En principio Según marcó hace un rato los pasos Pero no tengo ni la medida De dónde está De estar en una En una de estas partes Es petido Ah, ya sé dónde está Metido ¿Vendrá? Sí, sí que vendrá ¿Qué está pasando exactamente aquí? ¿Para qué es esto? Mira, es un pibe Ah, es que aquí se va a hacer una excavación Y yo no soy el que buscas Pero si quieres saludarme No salía mal Au Eso dolió ¡Ay, corre! ¡No! ¡Esto está muerto! ¡Ja, ja, ja! Se me olvidó que le metieron un pen a eso Bien, random Este palillo ahí pasando, ¿no? A ver Habrá que cuidarnos ya Un poco Que no sé Oiga, ya se rompió la pared Ahí está viniendo Parece, ¿no? El pibe Ya, a ver Vamos a ir Creo que no hay como fallé un poco mucho Y vamos a acercarnos mejor más cerca Y toma escopetazo Y fuera, pibe Aquí tenemos una poción de escuro Y unas pociones Así que todo bien Supongo Ya, parece que hay pasos por ahí abajo Y hay un pie por ahí Ha entrado, ¿no? Supongo A ver Ah, mira Aquí lo tenemos justo aquí para abajo A ver Ahora tengo una AUG O sea, la ráfaga Así ya estaría, ¿no? Fuera Y ve Eh, pasos por ahí arriba Tenemos a alguien por aquí Ya, está ahí a la derecha Está subiendo ¿No se ha dado cuenta de mi presencia? ¿O qué pasó? Estoy hablando literal Me rígono Y se dio cuenta A ver Tiene unas cuantas cosas Y ya estaría Y vámonos aquí ¡Wiii! Eh, allá abajo hay alguien A ver Vamos a saludarlo, ¿no? Que tenemos aquí una AUG Épica Buenas, pibe Nadie vio eso Nadie Nadie está viendo eso Escojetazo Más fácil Ya está afuera Eh Eh, mire Se está curando allá arriba Asoma un poquito Nah, no le da, ¿no? A ver Asoma, pibe Vamos Asoma Asoma, asoma Ahí estaría el pibe Y fuera, pibe Nada Se lleva tres años ahí mirando Eh, una poción de escura ahí Vamos a usarla Parece que hay disparos Por esa dirección Así que podríamos hacer La de ir Hacia no me he invitado Para asalar un poco, ¿no? Hay dos ahí peleados Uno está con paredes reforzadas Parece Ahí hay uno justo picando Sí Estaba muy tocado Sinceramente, pibe Faltaía solo de las paredes reforzadas Parece que se ha ido De las paredes reforzadas Usado el kit de vuelo Y se va, ¿no? A ver si podemos darle Que en principio Si le damos dos Este Salir fácil Nah No le dimos uno Eh, unos pasos por aquí Parece que tenemos Alguien Tenemos compañía, ¿no? Perfecto Tenemos compañía Au A ver ¿Dónde está? ¿Qué haces? Eso Nadie se lo hizo daño No voy a mentir Hay uno por allá Adelante ¿Qué está haciendo? Se está encerrando ¿Qué estoy? Eh, unirrayo Tiene ese Por ahí lo marcamos Un poco con el Con el lema Frost Está por allá arriba Parece Así que esperamos Mandarlo hacia abajo Un poco Nah, si lo hubiera dado Un poco mejor Esto hubiera sido Nadie vio absolutamente eso Así que vamos a acercarnos A por él Cargar el unirrayo, ¿no? Ah, no Sé que sacó el coso A ver Mirás Hablemos esto un poco Qué broma, Liga Qué broma Y bueno, bueno Pues yo creo que ya Esto ha sido todo Por este video, ¿no? Donde estamos jugando aquí Con la skin de Misterio Y pues sus cosméticos Ahí en las partidas Del Battle Royale Así que Sin nada que decir Gracias por el video Adiós Gracias por ver el video